si quieres aprender a desactivar meta ahí en whatsapp este es el vídeo para ti ahora este vídeo nace de un vídeo anterior que subía mi canal de youtube sobre cómo activar meta ahí en whatsapp y ustedes pueden ver se ha generado algunos comentarios muchas personas me están indicando que que no se puede activar que quieren activarlo pero no se puede y hay otros que están diciendo por ejemplo como este suscriptor que dice cómo desactivarla acá hay otro que dice javier no me sale javier no me aparece javier como lo desactivo no me sale pero en particular me llamó la atención responder con este vídeo a esta persona dice todo el mundo quiere sacarlo todo el mundo no es así y lo vemos aquí en los comentarios hay otros que si quieren activarlo mamerto y vos haces un tutorial para ponerlo es importante subir vídeos de los dos lados de la moneda el que no quiere como el que sí quiere de esto se trata subir contenido no sólo para un tipo de público sino para todos ahora dirigiéndome a el motivo de este vídeo no como desactivar meta ahí en whatsapp este es mi whatsapp yo tengo el whatsapp business como ustedes pueden ver yo ya quité el meta ahí probando obviamente para compartir con ustedes pero todavía tengo meta ahí en instagram y también tengo el meta ahí en facebook entonces si usamos un poquito nuestra mente quién quién mejor que el mismo meta ahí nos indique cuáles son los pasos para desactivar entonces estoy utilizando en este momento el meta ahí de instagram y vamos a preguntarle puedo desactivar meta ahí en whatsapp y vamos a ver qué respuesta nos da ok y lo mismo vamos a hacerlo con facebook enviamos la solicitud la pregunta que se le hace la inteligencia artificial y nos genera esta primera respuesta vamos a ver vamos a hacer la misma pregunta a meta ahí instagram y meta ahí facebook aquí está la respuesta si puedes desactivar meta ahí en whatsapp siguiendo estos pasos uno ve a configuración dos selecciona chat tres desactiva la opción usar respuesta generada por o respuesta sugerida al desactivar esta opción meta ahí dejará de sugerir respuestas a tus mensajes pero aún podrás utilizar otras funciones en whatsapp sin problemas si necesita más ayuda o tienes alguna otra pregunta no dudes en preguntar vale la redundancia ahora estamos en meta ahí facebook recuerda que yo lo tenía configurado en whatsapp instagram y facebook ahora estoy preguntando voy a hacer la misma pregunta en meta y facebook para ver si me genera la misma respuesta y mucho ojo con esto la respuesta es diferente los paso a paso que me dan son diferentes para desactivar en whatsapp hay que hacer lo siguiente uno abre la aplicación de whatsapp y selecciona la conversación conmigo eso es algo que pudimos ver de que se puede eliminar la conversación ya que tú generas un chat privado personal con la con la inteligencia artificial dos toca el icono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha tres selecciona configuración de chat cuatro desactiva la opción respuestas automáticas o respuestas de ahí el nombre puede variar dependiendo de la versión de whatsapp alternativamente también puedes decirme adiós o desactivar y dejaré de responder entonces si te das cuenta la respuesta que me dio meta ahí en facebook es diferente a la respuesta que me dio meta ahí en instagram entonces aplícalo en tu whatsapp me vas a dar o a decir en los comentarios si te funcionó y ¡Gracias! Y...